Comenzaron también ya los desfiles procesionales en Trujillo y se abrió con la procesión del Domingo de Ramos o popularmente conocida como la procesión de la Burrina. El tiempo acompañó y fueron muchas las personas que iban dentro del desfile procesional o bien esperaban a verlos en cualquier esquina, en cualquier calle del recorrido de esta procesión que salía desde la iglesia de San Martín y terminaba en la iglesia de San Francisco. San Martín 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.